El Gobierno regional ha decidido suspender la actividad lectiva en toda la región hasta el próximo lunes, ante la previsión de fuertes nevadas. La consejera de Educación ha remitido hoy una carta a todos los centros educativos en la que se les informa que ante las previsiones de fenómenos meteorológicos adversos, se ha tomado la decisión de suspender las clases del próximo viernes día 8 de enero. Quedan por tanto suspendidas todas las actividades escolares, complementarias o extraescolares, en todos los centros educativos hasta el próximo lunes día 11 de enero. Las previsiones apuntan a que las nevadas pueden ser muy abundantes en toda la región a partir de primera hora del viernes.